Buenas tardes, buenos días, buenas tardes a todos. Es un gusto estar presentando nuevamente este webinar en español para la comunidad hispanoparlante. Muchas gracias a todas las personas que hoy nos acompañan y que nos permiten compartir temas de gran importancia para la educación en ingeniería. Soy María Teresa Garibay, vicepresidenta de ICIS para Capacity Building. Y cuando organizamos estos webinars en español, pensamos en cómo colaborar con las y los docentes para mejorar sus tareas. No solo porque estamos en un tiempo de pandemia que nos obliga a trabajar desde la virtualidad, sino también considerando que la formación de los ingenieros e ingenieras requieren de nuevas competencias. En este webinar, Gaby Arellano Bello nos mostrará las herramientas que MathWorks provee para que el profesorado diseñe módulos educativos. Con estos materiales que pueden ser utilizados inmediatamente para sus clases y laboratorios, los estudiantes acceden a experiencias prácticas que facilitan el aprendizaje. Gaby Arellano Bello es ingeniera mecánica por la Universidad Experimental del Táchira, Venezuela. Obtuvo su maestría en Ingeniería de Sistemas Biológicos en la Universidad de Nebraska, en donde se desempeñó como asistente de investigación. Durante su carrera académica y profesional, participó en el desarrollo de proyectos de análisis de datos y creación de aplicaciones informáticas utilizando MATLAB. En la actualidad, es parte de un grupo de ingenieros de Customer Success en MathWorks, los cuales trabajan de manera cercana con profesores, investigadores y estudiantes de universidades de Estados Unidos y América Latina para brindarle apoyo técnico y logístico a modo de incrementar su éxito en el uso de los productos ofrecidos por Maxwell. Bienvenida Gaby, sé que tenemos una gran audiencia que está muy interesada en su exposición. Vamos a tener la colaboración de unas colegas de Gaby, Elvira Ozuna y Esperanza Linares, que en simultáneo con la exposición de Gaby podrán ir respondiendo a aquellas preguntas que surgieran de nuestra audiencia. Y de cualquier manera, cuando Gaby finalice su exposición, vamos a seguir respondiendo a aquellas inquietudes que pudieran surgir. Muchas gracias Gaby, adelante, te escuchamos. Gracias María Teresa y gracias a todos por estar aquí, bienvenidos. Como les comentaba María Teresa, hoy vamos a estar hablando de diferentes herramientas que pueden utilizar para sus clases y de cómo pueden incorporarlas de manera inmediata. Bueno, yo formo parte, como les comentaba María Teresa, de un grupo que se llama Customer Success Engineers en MathWorks y nuestro equipo básicamente trabaja en ayudar a los profesores y a los investigadores en el uso de nuestras herramientas, bien sea para sus clases, para introducir componentes o temas técnicos en sus cursos, o para la parte de la investigación, para ayudarlos a hacer esa investigación más eficiente o más rápida. Y bueno, ahí tienen un correo con el que se pueden comunicar con nosotros si tienen dudas o si quieren seguir en contacto con nosotros. Y antes de empezar a hablar de las herramientas, me gustaría hablar primero de qué es lo que hacemos en MathWorks. Nosotros somos los creadores de MATLAB y Simulink, siendo MATLAB una herramienta o un entorno gráfico para la programación, para el cómputo numérico, que se usa en una gran gama de aplicaciones, bien sea, bueno, en aplicaciones como procesamiento de imágenes, procesamiento de señales, ciencias de datos y en general todo lo que tenga que ver con análisis de datos, que bueno, como saben, es algo aplicable básicamente a cualquier profesión. Y luego tenemos Simulink, que es un entorno que es muy usado para modelar, para diseñar y para implementar sistemas dinámicos. Y como ven, se utiliza la programación de bloques, por lo cual es muy fácil de visualizar los componentes de los sistemas y subsistemas. Y encima de estas herramientas, hemos creado más de 100 productos especializados que pueden ser utilizados para tareas adicionales. Estas tareas adicionales pueden ser análisis estadísticos, matemáticas simbólicas, aplicaciones de manejo automático, de inteligencia artificial, entre otras cosas. Y estos productos adicionales o toolboxes nos dan funcionalidad específica para esas áreas de conocimiento y muchas de ellas también incluyen interfaces gráficas o apps, lo que nos permite hacer muchos de estos análisis de una manera interactiva, sin necesidad de ser expertos programadores o necesariamente expertos en esas áreas en particular. Y como les comentaba, nuestras herramientas se utilizan en una gran variedad de aplicaciones que, bueno, van desde sistemas, básicamente diseñar aviones, bueno, trabajo de servicios financieros, creación de dispositivos, modelado de dispositivos médicos, etcétera. Entonces, aquí básicamente les quería mostrar como en general algunas de las aplicaciones a donde nuestras herramientas se utilizan, pero si están interesados en ver si se utilizan para sus áreas del conocimiento, los invito a visitar nuestra página web. Nosotros tenemos muchos ejemplos ahí de aplicaciones muy interesantes. La verdad es que nosotros nos sorprendemos, yo me sorprendo todos los días de la cantidad de, lo variada de las aplicaciones y lo creativos que son nuestros usuarios. Y hoy vamos a hablar de varias herramientas, pero quería comentarles que hay un sitio donde pueden conseguir esa información y más, que es nuestra página dedicada a la enseñanza online. Y además tenemos una página dedicada a una comunidad para el aprendizaje a distancia. Creamos esta comunidad como en abril o mayo. Y muchos profesores han comentado ya ahí o han hecho preguntas y ahí también ponemos preguntas que recibimos frecuentemente, de forma tal que es un sitio donde pueden ir si tienen dudas o si quieren compartir sus experiencias con el resto de la comunidad. Y bueno, ya les hablé un poco acerca de mí, acerca de qué es lo que hacemos en Mathworks, pero me gustaría saber un poco acerca de ustedes, ya que bueno, no nos podemos ver hoy en persona. Así que me gustaría preguntarles primero cuál es su rol, porque esto también nos ayuda a saber quién es la audiencia que nos está visitando hoy. Y ya veo que Aliki abrió la encuesta, así que si nos pueden ir respondiendo, por favor. Aliki, cuando estás listo, o cuando ves que aumenta. Ok, que podemos ver los resultados. Can we see the results, Aliki? Creo que no me aparecen en la pantalla, por supuesto. Pero bueno, ustedes sí lo pueden ir viendo. Y bueno, me gustaría preguntarles también, ¿cuál es su departamento? Sabemos que en estas presentaciones generalmente, bueno, tenemos ingenieros de diferentes áreas, como en los que son ingeniería, digo, electrónica, mecánicas, sobre todo los que son nuestros usuarios más fuertes, pero también vemos que tenemos usuarios en diferentes áreas de ingeniería y de la ciencia. Por eso también me gustaría saber de qué departamentos nos visitan hoy. Entonces, bueno, esperamos unos instantes. Y cualquier cosa, si no ven sus ingenierías o sus áreas de conocimiento, también nos lo pueden poner en el chat y así podemos ver de qué áreas nos visitan. Y ahora, por último, me gustaría saber, bueno, cuál es su experiencia con las herramientas de MathWorks, porque así también, bueno, nos ayuda a saber, pues, cuál es su experiencia con las mismas y así también ver en qué áreas me enfoco más durante la presentación. Gracias, doctora. Aliqui, can you put the other one? Thank you. Ok. Ok. Podemos ya continuar. Ok. Creo que Aliki la está compartiendo. Lamentablemente. No me aparece bien la pantalla, pero ustedes pueden ver más o menos cuál es la experiencia de los demás con las herramientas. Y bueno, ya ahorita se puede relajar. Ya no va a haber más preguntas, sino al final de la presentación. Así que van a ver si se están prestando atención. No me tiran. Pero bueno, sabemos ahorita que todos estamos familiarizados con la situación de la pandemia y con la incertidumbre del COVID-19, pues todavía algunas universidades este semestre están trabajando de manera 100% online. Algunas están trabajando con modelos híbridos, pero necesitamos herramientas que nos permitan hacer trabajar con esos diferentes modelos sin necesidad y que podamos cambiar incluso de modelo a otro. Si necesitamos ir a un modelo 100% online, si hubo algún repunte de la enfermedad, poderlo hacer de una manera sencilla y que no les afecte a los estudiantes. Y bueno, eso es un poco lo que vamos a compartir hoy. Diferentes herramientas que pueden utilizar en diferentes tipos de modelos. O modelos de curso, es a lo que me refiero. Y para ello vamos a ilustrar esto con un ejemplo de un MOOC o un MOOC o un curso masivo online que tiene MIT, que lo tiene junto en la plataforma de DX. Y ellos, bueno, a pesar de que es un MOOC y a lo mejor ustedes no están trabajando, no planean tener miles y miles de estudiantes en sus clases, las herramientas que utilizaron ahí pueden ser utilizadas en otros tipos de clases, bien sea, como les comentaba, online o híbrido o presencial. Y básicamente ellos se encontraron con tres retos. El primero fue darle las herramientas a los estudiantes de una manera online. Querían utilizar MATLAB, pero no querían que tuviesen que pasar por la instalación, sino que pudiesen ejecutarlo desde un navegador web. Y para ello utilizaron MATLAB online que les permite hacer esto sin necesidad. Básicamente utilizar MATLAB desde un navegador web. Así que ellos no se tenían que preocupar por nada acerca de descargas del software. Segundo, bueno, al ser un tema de ecuaciones diferenciales, de por sí es un tema complejo dar en clases presenciales, pero al ser de una clase online, pues tiene otro nivel de reto. Y para ello querían crear herramientas o que les permitieran a los estudiantes estudiar de una manera sencilla, guiarlos a través de ese aprendizaje que tenían que hacer por su cuenta. Y para ello utilizaron LiveScript, de los que vamos a hablar más adelante, que les permitía al estudiante interactuar con el contenido y así familiarizarse con él mismo a su propio ritmo. Y por último, siendo que esto es un curso con miles y miles de estudiantes, pues se vuelve imposible corregir las tareas de tantos estudiantes y sobre todo de una manera, si tenemos diferentes asistentes, pues se vuelve también difícil de asegurarnos de que están evaluando de la misma manera. Y para ello surge la necesidad de evaluar de una manera automática y para ello utilizar un MATLAB grader, que les permitía no solamente automatizar esa evaluación, sino darle feedback de manera inmediata a los estudiantes, de forma tal que ellos sabían que se estaban equivocando o que se estaban equivocando y podían seguir intentando. Y así, pues también los profesores se podían dedicar a ayudarlos de una manera más personal y no pasar tiempo corrigiendo evaluaciones. Entonces vamos a utilizar este curso o esta estructura, básicamente para guiarnos en diferentes categorías del diseño de un curso, siendo la primera el acceso, segundo, cómo vamos a impartir esa información, luego, cómo vamos a evaluar. Y por último, ¿dónde pueden ustedes y sus estudiantes conseguir más ayuda? Empecemos por la parte del acceso. La mayoría, bueno, yo antes de empezar aquí a trabajar en MathWorks, no sabía que había, que MATLAB se podía ejecutar desde un navegador web. Y eso lo que hace es que facilita que los estudiantes puedan utilizar el software sin necesidad de instalarlo. Si vamos a suponer que tiene una computadora que es viejita o que no tiene la suficiente memoria para instalarlo, al tener un navegador web, pueden utilizar MATLAB, incluso lo pueden utilizar en su tablet. Al igual que MATLAB, Simulink también se puede ejecutar desde un navegador web. Y con eso también, una de las ventajas es que ustedes se aseguran de que los estudiantes están trabajando en la misma versión. Sabemos que es un reto a veces que algunos estudiantes estén trabajando con versiones anteriores, con las cuales, que no son compatibles con alguna de las funcionalidades que quieran utilizar. Y por último, ¿cómo podemos, se preguntaron, ok, cómo podemos nosotros guardar los archivos si estamos trabajando por internet? Y una solución de almacenamiento que pueden utilizar es MATLAB Drive, que les permite básicamente sincronizar la información en todos sus dispositivos. Y a la vez también pueden utilizarlo para compartir archivos, bien sea compartirles los archivos de clase a los estudiantes, o si los estudiantes o ustedes están colaborando en algún proyecto, pueden tener ahí en una carpeta compartida la información. En cuanto al licenciamiento, una manera popular, o un licenciamiento muy popular es la licencia de todo campus, que les permite acceso abierto y limitado a toda la comunidad académica, de forma tal que nosotros creamos una página web, que es un portal, donde está toda la información centralizada, de forma tal que cuando el estudiante o el profesor o el investigador quiera utilizar la herramienta, sabe dónde ir y sabe dónde está toda la información que necesita. Y por supuesto, sabemos que las universidades son diferentes, tienen diferentes necesidades, por lo que también tenemos diferentes modelos de licenciamiento que nos pueden preguntar si están interesados. Y bueno, ya les dimos acceso a la comunidad académica, y ahora, ¿cómo les vamos a dar la clase? ¿Cómo vamos a compartir los conocimientos con ellos? Y este año sabemos que les ha tocado más que nunca estudiar a los estudiantes por su cuenta, y para ello, por eso surge la necesidad de darles herramientas que puedan utilizar a su propio ritmo, que puedan interactuar con el material y familiarizarse con el mismo por su cuenta. Y una manera de hacer esto es creando documentos interactivos, como utilizando Live Editor, que nos permite crear Live Scripts, que básicamente a mí me gusta verlo como un cuaderno ejecutable, donde podemos tener toda la información teórica, código, imágenes, está todo en un mismo sitio. Y para ello, pues vamos a ver un ejemplo aquí en MyLab Online. Y es un ejemplo bastante sencillo. Básicamente es un problema donde queremos que los estudiantes se familiaricen con el efecto de la longitud y la latitud en las horas del amanecer y el atardecer. Entonces los estudiantes pueden utilizar estos controles deslizables para ver qué pasa cuando cambian los diferentes valores. Y de esta manera ellos se van familiarizando. Pueden explorar y probar diferentes escenarios. Pueden ver qué pasa si nos vamos al sur, qué pasa si nos vamos a evaluar información en Europa o aquí en Norteamérica, y qué pasa si nos acercamos al Ecuador. Entonces, bueno, ya una vez que el estudiante se ha familiarizado con el contenido, podemos pasar a la parte programática. Entonces les podemos mostrar el código y hablar en más detalle de qué es lo que está pasando detrás de escenas, incluso asignarles tareas de que, bueno, a lo mejor cambien el tipo de visualizaciones o que agreguen otro tipo de cálculos y que mejoren este contenido. No le agregan otro tipo de funcionalidad. Y como ven, no solamente podemos utilizar controles deslizables, hay otros tipos de controles que pueden utilizar para ello, para crear como una especie de app con el que el estudiante se pueda familiarizar o incluso pedir a los estudiantes que ellos mismos generen este tipo de contenido. Y, bueno, hablando de apps, otra de las maneras en que podemos darles esta interactividad es utilizando apps. Y para ello vamos a usar un ejemplo de unos datos muy sencillos de un censo. Y vamos aquí a ocultar primero el output. Y básicamente esto también es un Live Script. Y como ven, podemos centrarnos en secciones específicas que queremos mostrarle a los estudiantes y ver qué pasa cuando ejecutamos esa sección. Y, bueno, vemos que tenemos una curva y queremos que el estudiante haga un ajuste de curvas. Y podemos hacerlo de manera programática, que está muy bien. O podemos también utilizar apps para ello. Y los apps son básicamente, bueno, eso, como apps, como de sus celulares, ¿sí? Pues una interfaz gráfica que les permite hacer este análisis o seguir un flujo de trabajo técnico de una manera interactiva. Y, como ven, tenemos muchísimos apps para diferentes tipos de aplicaciones, para aplicaciones en inteligencia artificial, como Machine Learning, Deep Learning, sistemas de control, análisis de señales, imágenes. Y estos son los apps que están disponibles en MATLAB online, pero MATLAB, para su computadora, el ejecutable, incluye muchos más apps. Entonces, hoy nos vamos a enfocar solamente en el curve feeding para simplemente ilustrar este ejemplo. Y, básicamente, con esta aplicación, los estudiantes lo que van a hacer es que pueden utilizar los datos de ese censo, la fecha, la población, y pueden evaluar diferentes modelos matemáticos y, ay, perdón, que lo puse en la ye, y, bueno, los estudiantes pueden, ay, población, perdón, pueden evaluar, no sé si es polinomial, cambiar los grados, probar otro tipo de funciones, exponencial, incluso pueden colocar sus propias ecuaciones que están trabajando con un sistema físico. Y vamos a suponer que una vez que ellos terminan, deciden, bueno, esta es la ecuación que quiero usar, le echan unos aquí a las, a ver si, ay, ok, a la información estadística. Entonces, bueno, ellos pueden tomar esa, la decisión, bueno, este es el modelo que quiero utilizar, y lo pueden compartir con ustedes, o lo podemos llevar a otro nivel, pidiéndoles que generen el código. Entonces, estas aplicaciones, la gran mayoría de estas aplicaciones tienen esa capacidad de generar el código en MATLAB para replicar los pasos que tomamos, y al generar el código, ya ustedes básicamente, vamos a no guardar esto, ya ese código es de ustedes, y como ven, está muy bien estructurado, tiene diferentes comentarios, lo que nos permite utilizar esta herramienta para aprender a programar o aprender nuevas funcionalidades, nos permite también poder modificar esto y agregar otro tipo de funcionalidad, y también nos permite tener esa conversación acerca de la automatización con nuestros estudiantes, automatizar el proceso de estos análisis, ya que tenemos este código, podemos utilizar esa función y ejecutarla en, no sé, en mil, mil doscientos, quinientos archivos. Y bueno, como les comentaba, tenemos muchas aplicaciones que pueden utilizar, pero si no consiguen una aplicación que cumple con lo que ustedes buscan, también pueden irse aquí a Get More Apps, y buscar apps que, bien sea que haya creado la comunidad o que hayamos creado nosotros, y los podemos filtrar dependiendo de, bueno, de la aplicación y de nuestros intereses. Si aún así no conseguimos una app que, bueno, cumpla con lo que queremos hacer, pues no pasa nada, podemos crear nuestros propios apps, y utilizando lo que se llama App Designer. Y esta aplicación, como ven, bueno, incluye incluso un tutorial que es interactivo, así que los lleva de la mano en la creación de su propio, de su primera app. Y también incluye diferentes ejemplos que pueden utilizar para básicamente aprender y guiarlos o simplemente modificarlos para su propia aplicación. Una vez que ustedes creen sus apps, los pueden compartir como app de MATLAB o utilizando el compiler o el compilador, lo pueden compartir como un ejecutable o como una aplicación web. Así que, bueno, ya hablamos de diferentes maneras de dar esa experiencia interactiva a nuestros estudiantes. Y bien sea con Live Scripts, con apps, o creando nuestros propios apps, pero otra manera en que podemos darle esa interactividad es con cursos que, ya, interactivos, y en esto me gustaría resaltar estos cinco cursos primero, que son completamente gratuitos. Tenemos tres en español y básicamente ahí el estudiante tiene que escribir el código para poder seguir avanzando. Y al final del curso se les da un certificado de que terminaron el curso de forma tal que lo pueden compartir con ustedes y así ustedes se pueden asegurar de si lo tomaron o no. En particular, vemos que MATLAB OnRamp se utiliza muchísimo, sobre todo, bueno, para gente que está empezando a utilizar MATLAB, o a lo mejor ustedes tienen una clase donde quieran utilizar MATLAB, pero a lo mejor los estudiantes lo tomaron hace dos semestres y se les olvidó, o a lo mejor tomaron sus clases de programación en otro lenguaje, o no tienen muchas bases de programación. Este curso es ideal para nivelar su clase antes de empezar, o sí, como tarea cero, básicamente. Además de estos cursos, hay otros cursos como de matemática computacional que pueden también utilizar para bien sea nivelarlos o asignar el curso completo o asignar diferentes secciones, dependiendo de, bueno, de lo que quieran cubrir a la clase. Y de esta forma, ustedes se ahorran ese tiempo valioso de su clase en este, en vez de estar pasándolo, enseñando estos conceptos, se los pueden asignar y después en clase hablar de temas más avanzados o de discutir qué fue lo que aprendieron. Y por último, también pueden utilizar los cursos para entrar más a profundidad a los temas de MATLAB y de ciencias de datos. Estos son los mismos cursos que nosotros le ofrecemos a nuestros usuarios comerciales, así que al tomar esas clases, básicamente ustedes están tomando las mismas clases, están aprendiendo lo mismo que la industria. Y como les comentaba, tienen un certificado de que completaron el curso al final, así que lo pueden compartir en sus redes sociales, en su LinkedIn, en su currículum, lo que necesiten. Y muchos de ustedes ya tienen acceso a estas herramientas a través del licenciamiento de su universidad, así que, bueno, pueden visitar esa página a ver si tienen acceso o si están interesados en esos cursos o en ver si tienen acceso. Comuníquense con nosotros y con mucho gusto podemos ayudarlos. Ok. Aparte de estos cursos, también participamos o ayudamos con cursos MOOCs que están en Coursera o en EDX, o ese tipo de plataformas. En particular, bueno, hemos creado uno con Coursera para Practical Data Science. y esos cursos se pueden tomar de manera gratuita o si quieren un certificado también los precios son bastante asequibles. Y Vanderbilt tiene un curso que tiene muchos años y está considerado uno de los mejores MOOCs donde cubren, bueno, aquí pueden ver los diferentes temas. Y también tenemos un equipo que está dedicado a ayudar a la creación de los MOOCs y apoyarlos con la parte de ofrecer las licencias a los estudiantes. Así que, si están interesados en crear ese tipo de contenido, también con mucho gusto podemos ponerlos en contacto con ese equipo. Y, bueno, estas herramientas básicamente lo que tienen en común es que, básicamente, le estamos forzando, por decirlo de alguna manera, al estudiante a hacer las cosas sin tener que memorizarse o memorizar el contenido. Y esto, de verdad, es que es la mejor manera en que nosotros los seres humanos aprendemos, ¿sí? Y ya parte de esto es, bueno, cometer errores y aprender de los mismos. Entonces, surge esa necesidad también de darles ese espacio para que los estudiantes experimenten y cometan errores. Y, bueno, generalmente la manera en que lo hacemos es con prácticas de laboratorio, pero sabemos que no es fácil con esta situación. Y hemos visto que la solución o una de las soluciones que han hecho a los profesores es a través de, bueno, diferentes modelos de laboratorios virtuales o remotos. Y básicamente los podemos dividir en tres categorías. La primera, laboratorio virtual o experiencia virtual, donde básicamente simulamos un sistema. Después, tenemos el acceso remoto, así que si tienen, por ejemplo, equipos en la universidad a los que quieren acceder o necesitan que los muchachos controlen. También vemos que hay profesores que están trabajando con ese tipo de modelo de laboratorio. Y, por último, un modelo en la casa donde pueden utilizar hardware de bajo costo como son Arduinos, Raspberry Pi o incluso sus propios celulares para hacer experimentos y tener esa experiencia práctica. Y, por supuesto, cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. Así que también depende de su aplicación, de qué material tienen o qué dispositivos tienen a su disposición y eso. Entonces, para ilustrar esto, quería compartir una de las experiencias de la Universidad de Johns Hopkins aquí en los Estados Unidos, donde querían básicamente darles una experiencia práctica a los estudiantes de posgrado que estaban trabajando en tecnologías de comunicación inalámbrica. Y para ello utilizaron MATLAB y Simulink para básicamente virtualizar esa experiencia de laboratorio que tenían diferentes componentes que simulaban equipos como los osciloscopios, por ejemplo. Y como resultado dio que, bueno, los estudiantes se sintieron más entusiasmados con el contenido y básicamente tuvieron un entendimiento más profundo que si hubiesen utilizado o que cuando utilizaban simplemente el libro. Y como les comentaba, para ello utilizaron Simulink, que nos permite modelar y simular sistemas de forma tal que el estudiante puede cometer cuantos errores quiera y no va a dañar ningún equipo. Y básicamente esto es como también una de las herramientas que utiliza la industria. Cuando hacemos el diseño basado en modelos, básicamente nosotros antes de, bueno, antes de crear un carro o llevarlo a la manufactura, obviamente tenemos que realizar muchas simulaciones. O si queremos enviar un rover a Marte, no tenemos muchas opciones, solamente tenemos un intento, ¿verdad? Entonces queremos hacer la mayor cantidad de simulaciones antes de ir a la parte de prototipo, a la fase de prototipo. Entonces aquí yo les quería mostrar un poco cómo se utiliza Simulink en la industria o una aplicación industrial para simular un sistema. Y aquí lo que tenemos es un tren de aterrizaje de un avión. Y bueno, vemos que tenemos diferentes componentes. Tenemos la parte, la señal que le vamos a enviar al controlador y el controlador está conectado al sistema aquí físico, básicamente va a activar diferentes actuadores. Y pues si nos vamos a la parte del modelado físico, vemos que está separado por diferentes componentes, podemos ver cómo se unen los mismos, cuáles son los tipos de uniones. Y esto es un modelo que importamos desde SolidWorks. y como ven, si vamos a más detalle en cada uno de los componentes, podemos ver, bueno, cómo se va viendo el subsistema y vemos que la información que tenemos no solamente la parte del tamaño de la pieza o la geometría de la pieza, sino también las propiedades de los materiales. Entonces, luego tenemos la parte del controlador que se va a encargar de, bueno, dependiendo de la señal que reciba, tomar una acción y la manera que podemos hacer, bueno, ejecutamos el, este, le damos run y eso lo que va a hacer es compilar y va a resolver las ecuaciones como que detrás de escenas. Y básicamente lo que nos permite es eso, trabajar con sistemas muy complejos de una manera fácil y gráfica de, fácil de ver y entender. Entonces, si queremos ver los resultados, todavía está compilando, vemos aquí y podemos ver la animación. Déjenme encenderla de nuevo. Ok. Este, y como ven, esto es algo que también les permite a los estudiantes interactuar con esto. Pueden cambiar la geometría o pueden cambiar los diferentes tipos de señales que se utilizan y así tener ese conocimiento como más práctico, más aplicado. Y una vez que nosotros terminamos y, bueno, a lo mejor nos queremos mover a la fase de prototipos, a lo mejor esto es un proyecto de grado y queremos ya llevarlo a la manufactura, una de las cosas que podemos hacer es que ya hemos programado el controlador que no se los he mostrado. Podemos ver los diferentes sistemas y vemos que sí, a medida que vamos bajando, nos conseguimos con que es un PID sencillo, ¿sí? Y bueno, si nos vamos al sistema general y queremos básicamente utilizar este controlador, ay, perdón, es, podemos incluso ya generar el código que podemos utilizar en el hardware para el despliegue de este controlador. Entonces, ya hablamos de, ok, de la parte virtual. En el caso de que queramos tener acceso remoto a estos equipos, podemos utilizar soluciones para el internet de las cosas como lo es ThinkSpeak y esta solución básicamente lo que nos permite es recolectar la información de los sensores, enviar esa información a la nube y dependiendo de, bueno, de los valores que tengamos, podemos analizarlos y tomar una acción. entonces, en una aplicación, vamos a poner, de ingeniería agrónoma, por ejemplo, donde estén utilizando este, un sistema de riego inteligente, pueden enviar la información de los sensores de humedad del suelo, de humedad del aire, temperatura, etcétera, y utilizando esa información pueden tomar una decisión acerca de cuándo encender la bomba para irrigar el campo, por ejemplo. y para ello tenemos muchísimos ejemplos en nuestras páginas web, como ven, hay varios enlaces al final y después les vamos a compartir las diapositivas para que puedan explorar a su propio ritmo. Uno de los ejemplos que a mí me gusta compartir es este, que es básicamente una cámara que está conectada a un Raspberry Pi cerca de nuestros headquarters en Natick, cerca de Boston, y básicamente, como ven, cuenta, identifica los carros y los cuenta o los coches. Dependiendo de cómo le llamen a ustedes. Y esa información está en canales públicos que ustedes pueden acceder a esos datos hoy mismo y lo pueden utilizar incluso para crear proyectos para sus estudiantes. En este caso, pueden ver cómo afectó la pandemia y las diferentes medidas que tomó el gobierno de Massachusetts para aliviar el efecto de la pandemia. Y, bueno, toda la información de ese proyecto está en esa página para que puedan incluso replicarlo si es algo que quisieran replicar o básicamente inspirarse en ese proyecto. En cuanto a la parte de hacer los laboratorios de manera que los estudiantes puedan tener el equipo en su propia casa que pueden utilizar para ello, como comentamos, hardware de bajo costo. A Matlab y Simulink se conectan con hardware industrial, pero también se conectan con hardware de bajo costo como Arduino o Raspberry Pi. incluso tenemos muchísimos proyectos o ejemplos en nuestra página web que pueden utilizar para aprender a utilizarlos o también para asignarlos como tareas a esos estudiantes. Incluso nosotros nos hemos asociado con Arduino y creamos este kit de ingeniería en el cual tiene diferentes proyectos, tiene tres proyectos diferentes como en la motita esta que ven aquí y tiene toda la información, tiene todos los componentes que necesitan los estudiantes para hacer los proyectos, incluso la información teórica, etcétera. Y bueno, sabemos que a lo mejor no tienen acceso a estos materiales o a este tipo de hardware, pero para ello pueden utilizar uno de los mayores distractores o el distractor número uno de nosotros o de la realidad que son los smartphones y esto básicamente al utilizar MATLA Mobile, o sea, descargar la aplicación de MATLA Mobile en sus celulares o móviles, pueden utilizar la información de los sensores para crear proyectos. Entonces, vemos muchos profesores que lo han creado para proyectos así como contadores de paso o para analizar imágenes que toman los muchachos con sus cámaras de los celulares de forma tal que es una manera de darles esa experiencia práctica y de mantenerlos como interesados en el contenido. Y, bueno, por último, necesitamos ver, bueno, cómo vamos a evaluar a los estudiantes y ya les dimos la información, cómo ahora vamos a asegurarnos de que en realidad aprendieron esos conocimientos y para ello, como les comentábamos en el ejemplo al principio, podemos utilizar MATLAB Trader que nos permite darles ese, bueno, primero, automatizar la parte de la evaluación ahorrándoles tiempo a ustedes y, segundo, dándoles ese feedback instantáneo a los estudiantes de forma tal que ellos ahora ya no tienen que esperar que tarden, no sé, yo por lo menos tardaba como dos semanas en corregirle las tareas a los estudiantes cuando era asistente de clase y a veces pues los muchachos ni revisaban cuál era el feedback que les habíamos escrito, pero de esta manera ellos al tener esa retroalimentación instantánea pueden simplemente, bueno, aprender y fijar mejor esos conocimientos ya que pueden darse cuenta en que se equivocaron y tratar de nuevo. Como decíamos, equivocarse es una manera muy importante de aprender y para ello no tenemos mucho tiempo por eso les voy a mostrar aquí con diapositivas más o menos cómo se ve la experiencia del estudiante aquí vamos a tener básicamente el enunciado del problema es lo que ellos van a ver y este enunciado lo podemos tener con podemos incluir imágenes podemos incluir ecuaciones a parte teórica hipervínculos que los lleven a otros enlaces y básicamente una vez que ellos leen el enunciado escriben el código y lo pueden enviar y él instantáneamente reciben cuál es el feedback cuál fue el resultado que podemos evaluar si el valor de la función vamos a poner en este caso de la función perdón de la variable t es correcta podemos evaluar si los estudiantes utilizaron ciertas funciones que queríamos que utilizaron o si no utilizaron funciones que queríamos que utilizaran así que podemos evaluar de diferentes maneras el ejercicio y una de las cosas que hemos visto es que los estudiantes se sienten también de esta manera como retados como que lo ven a veces como un juego como que dicen ah bueno no me equivoqué aquí pero quiero tener el 100% de la nota y siguen intentando de esta manera también ayuda a que ellos se sientan como más cómodos con el contenido y más comprometidos con el mismo y otra de las ventajas es que a pesar de que bueno ustedes pueden crear sus propios problemas también pueden utilizar bancos de problemas existentes y estos son los que tenemos existentes en este momento y por supuesto no les damos acceso abierto a los estudiantes por lo que es algo que sí les tenemos que dar acceso a ustedes de manera individual agregarlos en nuestra base de datos de profesores pero si es son ejemplos que pueden utilizar directamente en sus clases y una de las cosas que se me olvidó comentarles es que también pueden unir este sistema o implementarlo en su sistema de LMS así que si están trabajando con cosas como Canvas Moodle ustedes pueden integrar a MyLabGrader en sus cursos de esta manera también y bueno otra de las ventajas de utilizar este tipo de herramientas es que nos dan como que más información acerca del curso como en general entonces podemos ver bueno cómo les fue a los estudiantes en cuántos se equivocaron cuántos pudieron resolver los problemas pero también podemos ver qué tanto les costó resolver un problema en específico cuántas veces tenían que intentar enviar la solución antes de que lo tuviesen completamente bien y también pueden fijarse en qué parte se están equivocando más entonces como les comentaba ustedes pueden colocar diferentes tipos de test donde podemos evaluar bueno el valor de la variable X es correcta y a lo mejor ahí es donde se equivoca más los estudiantes entonces ustedes pueden utilizar esta información para enfocarse más en sus clases en ese tema o a lo mejor para modificar el tipo de problemas o el problema como tal el ejercicio como tal y bueno aquí era también para mostrarles otra manera de visualizar esta información y de tener una información acerca de cómo le fue al curso en este caso basado en el tamaño de la solución y en el orden en que las van enviando así ustedes se pueden fijar en si bueno un estudiante a lo mejor tiene una solución que no es muy eficiente a lo mejor pueden ir echarle un ojo a esa solución en particular o todo lo contrario a lo mejor tienen un estudiante que hizo una solución súper eficiente y también pueden utilizar eso para guiarse y por último bueno dónde podemos conseguir más información acerca de bueno más información si necesitamos ayuda tanto ustedes como sus estudiantes y uno de los sitios que pueden utilizar o aquellos que pueden acceder es matlab courseware esta página incluye cursos creados por educadores como ustedes de diferentes partes del mundo en el que simplemente ustedes pueden tomar esos cursos y adaptarlos directamente a sus clases o usarlos como inspiración tomar diferentes secciones o incluso escribirles y colaborar con ellos y bueno parte de lo que hemos visto es que a medida que las ciencias se han vuelto más computacionales pues nuestras herramientas se han vuelto más populares en esas áreas y por ello tenemos una página dedicada a enseñar ciencia con matlab así que si es algo en lo que están enseñando están enseñando biología cálculo tenemos páginas dedicadas donde toda la información está centralizada y pueden utilizarlo para conseguir más información más material al igual que los cursos que les comentábamos que son interactivos pero en la parte técnica también pueden utilizar este curso llamado enseñanza con matlab o teaching with matlab que les permite básicamente aprender acerca de muchas de las herramientas de las que hablamos hoy también de una manera interactiva y como ven por ejemplo para matlab trader o para bueno la parte de compartir archivos y dura creo que son como dos horas y también pueden tomar diferentes secciones dependiendo de cuál sea su interés y bueno también por supuesto como recurso está nuestro equipo que bueno estamos dedicados a apoyarlos con el uso de estas herramientas y nos pueden escribir aquí a education at mathworks punto com dejamos este correo que es básicamente manejado por mi jefe ya que sabemos que tenemos gente de diferentes territorios y así bueno mi jefe se puede encargar de asignar el trabajo a cada uno de nosotros al encargado de cada uno de los territorios y bueno ahora vamos a ver si se me quedaron dormidos y vamos a poner aquí una encuesta a ver bueno cuál fue el interés de las herramientas porque esto pues nos ayuda a nosotros también para ver en qué nos enfocamos en otras sesiones o ver qué información compartimos con ustedes así que si nos pueden ir contestando por favor y así sabemos también nosotros en qué área enfocarnos más para futuras presentaciones y bueno mientras esperamos también les comento que bueno ahorita vamos a terminar estas encuestas y vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas y si lamentablemente no puedo ver los resultados pero bueno después ustedes sí los pueden ver así que espero que después de Gaby yo no me quedé dormida interesantísima tu exposición después compartimos con vos estos datos pero el 58% dice MATLAB online drive y 59% cursos interactivos de MATLAB Word bueno hay varios esos serían los más este los más este votados gracias María Teresa sí está muy interesante eso si quieres podemos pasar a la siguiente donde básicamente queremos ver qué tipo de iniciativas con qué tipo de iniciativas cuentan sus universidades en estos momentos también Aliki si quieres puedes ver si es un poco más larga la pregunta pero podemos ver qué nos han ido contestando mira el 58% dice actualización de plan de estudios más computación ese es el mayor y el otro mejora en el acceso a software y hardware el 57% esos serían los destacados perfecto muchas gracias me alegro saber que hay ese tipo de iniciativas y por último tenemos bueno si están interesados en contactarnos y seguir esa conversación y acerca de qué temas les gustaría o hay más interés bien sea el rediseño del plan de estudios para incorporar herramientas como laboratorios remotos pensamiento computacional robótica inteligencia artificial apoyo para la investigación ideas para la colaboración entre la industria y la academia y por último la creación y desarrollo de MOOCs sucursos masivos online bueno ya vamos teniendo varias preguntas de los asistentes así que cuando terminemos con esto vamos a ver si podemos contestar algunas perfecto si ya está sería la última bueno bueno acá estaría interesado bueno el 67% apoyo y herramientas para la investigación y 56% colaboración entre la industria y la academia pero también hay 50% creación y desarrollo de MOOCs y 41% rediseño de plan de estudio digamos que hay interés para continuar trabajando con malware perfecto me alegra mucho porque nosotros también tenemos mucho interés en seguir colaborando y bueno mientras pasamos a la parte de preguntas y respuestas quería comentarles que bueno les vamos a enviar las diapositivas pero también si están interesados en usar el contenido pueden tomarle un screenshot o una foto y ahí va a estar la información que cubrimos hoy entonces si gustas María Teresa podemos contar bueno te agradezco muchísimo Gaby te agradezco el entusiasmo con que explicás esto y nos parece todo tan sencillo todo tan simple que puede quitar esos miedos que tenemos nosotros con usar herramientas nuevas pero muy clara tu explicación muchísimas gracias y te podría preguntar cómo ves vos qué competencias qué habilidades nosotros ayudamos a desarrollar en nuestros estudiantes haciendo uso de esta tecnología qué mirada tenés vos sobre eso sí muy buena pregunta a mí me parece que lo más importante es ayudarlos básicamente a pensar a resolver problemas y muchas de estas herramientas son utilizadas en proyectos o en básicamente en aprendizaje basado en proyectos donde básicamente les damos un reto a los estudiantes y eso es la misma situación con la que se van a encontrar cuando se vayan a la industria así van a tener un reto y van a tener que resolver un problema entonces en primera parte de eso la parte de cómo resolver un problema y segundo es eso ese flujo de trabajo que siguen en las industrias y tener esa habilidad como práctica porque por lo menos en mi caso muchas veces cuando yo me gradué yo sentía que sí tenía muy buenos conocimientos técnicos pero me faltaba como ese enlace de cómo lo voy a aplicar al mundo laboral entonces por eso estas herramientas son maravillosas para darles esa experiencia perfecto bueno gracias Gaby bien te pasan algunas preguntas Vicente Salina pregunta MacLab está sobre una plataforma Moodle también es una pregunta que nos hace otro asistente sobre esto de si es parecido o se integra con Moodle y también preguntan si es posible integrar MacLab Grader en Microsoft Team muy buenas preguntas a todas si MacLab Grader básicamente está en tenemos dos versiones digámoslo así una versión que es en el navegador web ustedes se van a grader.mathworks.com y lo pueden empezar a utilizar directamente invitando a los estudiantes a través de esa plataforma o también está la opción de integrarlo con el sistema LMS como lo son Moodle como Canvas Blackboard y este y si básicamente son esas dos opciones la integración con Moodle es otro licenciamiento que bueno como el licenciamiento viene con el licenciamiento de campus así que si es algo que quieren utilizar nos pueden contactar a ver si ya su universidad cuenta con la misma y en cuanto a Microsoft Teams no tengo entendido que no este básicamente nosotros es más la creer se puede integrar con sistemas que estén utilizando el protocolo LTI y cualquier cosa lo puedo buscar aquí en el en la computadora si me dan unos instantes podemos ver grader manlab si aquí podemos conseguir más información acerca de de los diferentes LMS donde manlab se puede integrar bien bueno también preguntan si es posible colocar el enlace enbebido en una página web para hacer algún ejercicio interactivo realizado con manlab me la puedes repetir por favor si es posible colocar enlace embebido en una página web para hacer algún ejercicio interactivo realizado en manlab bueno necesitaría más información acerca de cómo visualiza tener ese enlace porque ese enlace puede llevar a los archivos de manlab drive por ejemplo donde puede tener esos archivos interactivos o ese hipervínculo también lo puede llevar a una página donde tenga un web app que se puede crear también desde app designer así que tendríamos como que ver en más detalle cuál es su visión y lo podemos ayudar con eso con mucho gusto nos puede contactar después de esa presentación y podemos ver qué opciones tiene claro bueno si no está tu mail cualquier duda se pueden contactar acá también te preguntan esto dice hay repositorios sobre la integración de matlab con moodle repositorios como de preguntas porque al hacer esa integración con moodle básicamente ustedes los que sean profesoras tienen acceso al banco de problemas que les comentaba antes en la presentación así que tienen acceso instantáneo a esos problemas y sería eso creo yo un poco lo que está bien acá por ejemplo también nos preguntan si ese ejemplo que vos pusiste sobre los carros si lo podrías compartir al enlace si puede ser público para poder usarlo con nuestros estudiantes sí me imagino que es el de el de el de ThinkSpeak aquí en este enlace van a conseguir la información es un enlace de OneNote o OneDrive perdón perdón el que no era un segundo pero si va a basar ahí en esa en ese enlace lo que pasa es que no no puse bien el URL pero si lo copian y lo pegan a basar esa información si mientras yo busco si quieres podemos poner otra pregunta short URL perdón yo tenía mi micrófono cerrado estaba invitando Esperanza si quería hacer algún aporte bueno está aquí en ese bueno el otro tema que hoy se habla es que la inteligencia artificial es del futuro ¿no es cierto? ¿cómo podemos introducir o enseñar estos conceptos a nuestros alumnos? sí es una muy buena pregunta que nos hacen mucho y vemos que hay diferentes maneras de hacer esto hay universidades que básicamente toman y dan un curso completo en inteligencia artificial o machine learning deep learning pero sabemos también que hay universidades que no tienen ese espacio en la valla de su carrera para hacer eso y maneras en que hemos visto es que los profesores toman secciones de su clase para enseñar estas herramientas bien sea asignando ya cursos interactivos como los que hablamos antes de machine learning on ramp deep learning on ramp que les dan esa experiencia interactiva a los estudiantes y este también poniendo ejemplos específicos para sus ramas o sus áreas de la carrera en nuestra página hoy tenemos muchísimos ejemplos que pueden simplemente tomar y utilizar directamente en sus clases así que también los invitamos a hacer eso igualmente se pueden comunicar con nosotros que bueno con mucho gusto los podemos ayudar a ver cómo podemos utilizar o enseñar esos conceptos a los estudiantes en su clase bien vamos a hacer la última pregunta y de cualquier manera están los links que vos dejaste para comunicarse y esta exposición también está siendo grabada con lo cual va a estar en la página de IFIS para alguna si alguien lo quiere volver a ver o ver algo en detalle nos preguntan si los cursos virtuales a los que vos te refiriste requieren la licencia obtenida por la universidad depende de los cursos a los que les comentaba vamos a abrirlos aquí directamente los on ramps son completamente gratuitos así que no necesita ningún tipo de licenciamiento ningún tipo este cualquiera hoy mismo los puede usar que son estos malap on ramps simulink on ramp y este deep learning machine learning safe flow y hay uno de simulink también así que son gratuitos bueno muchas gracias gaby te agradezco nuevamente tu participación espero que a la audiencia la numerosa audiencia que hemos tenido también yo pienso que sí pues son herramientas que tenemos los docentes que empezar a incorporar y los estudiantes como vos bien dijiste empezar a manejarlo porque eso es lo que se van a encontrar en su futuro en el trabajo ¿no es cierto? muy bien aprovecho este momento para invitarlos el próximo martes 22 el webinar que vamos a tratar es políticas de perspectivas de género en la universidad politécnica de cataluña el barcelona teach con la presencia de gema fargas rivas que es profesora de esa universidad y en este momento es vicerectora de responsabilidad social e igualdad para impulsar programas de igualdad de género y promoción de vocaciones de stem y bueno vos de esto algo de saber también Gaby porque sos ingeniera mecánica y habrás sido de las pocas mujeres en este momento en la carrera ¿no es cierto? así es sí una de las tres que se grabó ah mira vos que bien bueno mira donde estás ahora que te felicito bueno muchísimas gracias nuevamente para vos muchas gracias para todos los asistentes un gusto haber compartido estos momentos y bueno los esperamos el martes que viene chau Gaby chau muchas gracias que estén muy bien muchas gracias muy amables muchas gracias bye chau hasta luego gracias Adriana